¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Pues como se los prometí, tenemos más sobres del fútbol argentino 2024 Esta vez buscaremos jugadores de River porque ustedes lo decidieron Fue el comentario que tuvo más likes, ya saben, vamos a poder Vamos a seguir haciendo esta dinámica Tengo que contarles algo, cuando estuve grabando el video Mi celular no grabó mi reacción de la cara Y pues no va a aparecer en el video Espero que les guste aún así Me siento raro en subir un video así Pero ya lo había grabado y mi cara nunca se grabó Si eres de River no te lo puedes perder, fue un videazo Nos salieron jugadores increíbles Así que bueno, espero que te guste Déjame aquí en los comentarios quién es el próximo equipo que tenemos que buscar Así que bueno, comencemos Así que bueno, vamos a comenzar gente Tenemos aquí 10 sobrecitos Vamos a ver qué encontramos de aquí Espero encontrar lo mejor, por supuesto Específicamente jugadores de River Así que vamos con el primer sobrecito Gente, venga, con toda la suerte Con toda la suerte el día de hoy Buscando la mayor cantidad de jugadores de River Tenemos a Tomás Galván de Tigre Por acá tenemos a Jerónimo Domina de Unión Eh, Briasco de Gimnasia Tenemos al buen Abrego de Godoy Cruz Y cerramos esto con Iván Marcone de Independiente Bueno, bien, buen inicio Pero nada de River Plate Ahorita estamos enfocados solamente en River Pero tenemos todavía muchos sobrecitos Y vamos a ver, miren, en este Imagínense que salga en uno de donde viene Cavani Estaría raro, ¿no? Pero bueno, vamos con el segundo Espero que esta nueva sección en el canal les guste mucho Y ya saben, déjenlo aquí en los comentarios Cuál debe ser el siguiente Tenemos a Brian Leisa de Tigre Por acá tenemos a Rodríguez Figura en los cuartos Bien Uno más que es Lucas Castro Tenemos al buen Altamira de Godoy Cruz Y cerramos con Malcom Braida de San Lorenzo Pues bueno, dos sobres, todavía nada Pero no pasa nada Quedan ocho sobrecitos Estoy muy emocionado por esta sección Creo que fue una buena sección Y por cierto, hubo otra persona que me dio otra idea muy buena No sé qué piensan ustedes Déjenmelo saber Mientras abro este sobre Les cuento Me dijo que hiciera como un torneo Un torneo de 16 equipos Por así decirlo En el cual Ponga ocho acá Ocho acá Y que sea como una competencia ¿No? Como los octavos de final Cuartos de final Semifinal Y la gran final Ponemos ocho equipos de un lado Ocho del otro Digamos, en un video abrimos sobres Y los primeros cuatro encuentros Vemos quién pasa a los cuartos de final Me pareció algo interesante Creo que debo hacer un video Explicándolo mejor Pero bueno Tenemos a Gabriel Alaniz De defensa y justicia Miguel Borja Gente, llegó el primero de River Plate Que por cierto Está saliendo bastante en esta colección Yo creo que lo tengo unas cinco veces ya Y pues he abierto 50 sobres Y ya lo tengo cinco veces Borja sale mucho Muy bien Muy buen jugador El goleador Tenemos a Gabriel Rojas De Racing Por acá A Fabio Pereira De El Globo Y cerramos con el escudito De Argentinos Juniors Del Bicho Muy bien Muy bien Ya tenemos el primero De River Plate Y nada más y nada menos Que Miguel Borja Muy bueno, ¿no? Así que vamos con el siguiente sobrecito Gente, así que no sé ¿Qué piensan? Me gustó esa idea también Tal vez la pueda dejar al final Después de que hagamos esta serie Que la verdad siento que puede funcionar Seguramente en el próximo video Será Boca O a menos de que ustedes Me digan lo contrario Porque pues es que los likes Ahora sí que son los que definen al ganador También estoy pensando en hacer una encuesta Pero igual Yo siento que si me pongo a Boca Va a ganar Boca Así que bueno Ustedes háganmelo saber aquí En los comentarios Tenemos a Matías Benítez De Central Córdoba Por acá Mauro Pitón De Unión Tenemos aquí a Luciano Jiménez De Estudiantes Por acá A Agustín Toledo De El Globo Y el escudito de River Que de hecho Si se fijan Este escudo Es el del torneo pasado Pero no lo puse Porque no lo tenía todavía No lo tenía el de este año Pero bueno Nos ha salido Muy bien Muy bien ¿Cuál les gusta más? Realmente Sean honestos El dorado O el plateado A mí me gusta más este Pero tal vez porque le queda A este logo ¿No? Tal vez este En el de Boca Se ve mejor No sé Pero bueno Ya lo ponemos ahí Y este lo hacemos a un lado Que es el de la temporada pasada Muy bien Qué suerte Que nos salió el escudo Así que bueno Tenemos el escudito Hasta el momento Y al buen Borja Así que vamos con el siguiente Esperemos tener más suerte En este Tenemos aquí a Ayrton Portillo De Defensa y Justicia Tenemos a Tiago Santamaría De Argentinos Argentinos Juniors Perdón Tengo la boca bien seca Tenemos a Adrián Martínez De Racing Por acá Tenemos a César Ibáñez De El Globo De Huracán Y cerramos Con Federico Mancuello De Independiente Bien Creo que vamos a la mitad Del camino No Si creo Vamos a contar Los que me quedan Uno Dos Tres Justo Justo a la mitad Del camino Tenemos dos Hasta el momento El buen Borja Y el escudito Así que vamos Con el siguiente Vamos a ver Qué tal nos va en este Lo corté bien mal Pero no pasa nada Uy Y si se viene uno De River Gente Miren Ahí dice Rip Que es River Plate No Tenemos a Alexis Soto De Defensa y Justicia Muchos de Defensa y Justicia Qué raro Simón Rivero Aquí de Unión Vamos a dejar este Al final Cómo le hago Para no verlo A ver Vamos a ponerlo Así Ahí está Y Así Y sacamos este De aquí Ahí está Tenemos a El buen Roberto Martín Pino De Godoy Cruz Joaquín Lazo También muchos De Independiente Vean este Estribillo Hubiera estado muy bueno Si fuera de Independiente Y cerramos Con el Diablito Echeverry Gente Qué bien Qué buena Miren los dos Que nos han salido Chulada Chulada Y como se los había dicho En el video anterior Boca es el único Que tiene este logo Que es como dorado Si se fijan Los demás No lo tienen Es porque es el actual Campeón Así que bueno Un pequeño detalle Ahí A mencionar Ahí está Tenemos tres Stickers Hasta el momento Echeverry Borja Y el escudito De River No está nada mal Nos quedan todavía Cuatro sobres Vamos a ver Si encontramos algún otro O más Me gustaría encontrar más La verdad Pero bueno Vamos con el siguiente Tenemos a Armando Méndez De Newells Por acá Franco Romero Tenemos aquí a Renzo Tesuri El buen Bruno Sepúlveda De Banfield Y cerramos con Francisco Álvarez Defensor de Argentinos Juniors Ok Más tanto uno En los tres videos En los tres videos Además el brillante O sea Es un stickersazo La verdad Un jugadorazo Muy joven Lo quiere el Madrid O sea Otro nivel Otro nivel Ojalá y siga Así como lo está haciendo El próximo Messi Que dicen ustedes Muy buen jugador Y bueno Se une a Miguel Borja Y al Diablito Echeverry Por acá tenemos a Rasmussen De Godoy Cruz Tenemos a Marco Rubén De Rosario Central Y Perdón Y Juan Izaurralde De Sarmiento Gente Qué buenos Stickers Nos han salido Realmente Miren nada más Más tanto uno Borja Y el Diablito Y además el logo No 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 Buenísima Buenísima Yo creo que con eso Está muy bien O sea Si nos salen más Perfecto Pero qué bien Qué buena apertura Nuevamente No 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 Increíble Increíble gente Así que por favor Déjenme aquí abajo Con quien seguimos Quiero seguir haciendo Esta Esta dinámica Y lo subo Lo antes posible Tal vez el domingo Tal vez el lunes Pero déjenmelo saber Aquí abajo Tenemos a Walter Bowe De Lanús Por acá Miguel Navarro De Talleres Tenemos aquí a Valentín Gómez De Vélez El buen Matías González De Banfield Y cerramos otra vez Con este Que me había salido Hace poquito Creo que en un video De TikTok Rodríguez figura En los cuartos Bien Bien gente Y vamos con el último Sobrecito El último Buscando jugadores De River Plate Vamos a ver Justo aquí es donde sale Borja En la portada Así que esperemos Que eso Nos traiga suerte Así que bueno gente Vamos con el último Sobre No sin antes Pedirles que por favor Dejen su like Si les gustó este video Compártalo con alguien Que tal vez les guste Este tipo de contenido Muchísimas gracias A los que siempre están aquí De verdad Se los agradezco bastante Vamos pues Con este último Gente Y algo más que les quiero pedir Es que activen la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Normalmente yo subo dos Videos a la semana Largos Me refiero más de 10 minutos Pero short Subo todos los días Así que no te puedes perder Este contenido Estamos abriendo mucho De fútbol argentino No te lo puedes perder Vamos Tenemos a Nardelli De Tigre Por aquí Julián Fernández De Newells Tenemos aquí a Gustavo Canto De Gimnasia Por acá A Solari De Rosario Central Y cerramos Con el escudito De Lanús Gente No Que video Hicimos el día de hoy Muy bueno Nos salieron cosas Increíbles Yo creo que No estuvo nada mal El escudito Mastantuono Borja Y el diablito Es que no 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 Estuvo increíble Así que espero Que te haya gustado mucho Muchísimas gracias Por estar aquí Te dejo aquí Mis redes sociales Sexonguionbajoelatorre Donde subo video Todos los días Muchísimas gracias Y los espero el lunes Con Buscando No sé A Boca Racing A Rosario Central No sé Gente Ustedes Háganmelo saber Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video